lucio sicchio dentato el aquiles romano lucio sicchio de sobrenombre dentato era este hombre de admirable aspecto en lo mejor de su edad con 58 años capaz de pensar las medidas oportunas y para ser un soldado hábil al exponerlas pues bien adelantándose habló así yo plebeyos si quisiera contaros una por una las acciones realizadas por mí no tendría tiempo suficiente con un día así pues os haré un resumen lo más breve que pueda hace ahora 40 años que participo en campañas militares por la patria y 30 años que llevo desempeñando algún mando militar unas veces al frente de una cohorte y otras de toda una legión empezando con los cónsules cayo aquilio y tito sicchio a quienes el senado encomendó mediante votación la guerra contra los volscos yo tenía entonces 27 años y prestaba servicio todavía bajo las órdenes de un centurión cuando tuvo lugar una batalla y una derrota y el jefe de la cohorte había caído y los estandartes se hallaban en manos de los enemigos yo solo arrostrando el peligro en defensa de todos recuperé los estandartes para la cohorte y se reculara a los enemigos y evidentemente fui responsable de que los centuriones no cayeran en un eterno deshonor por cuya causa el resto de su vida sería peor que la muerte como ellos mismos reconocieron ciñendome de una corona de oro y el cónsul sicchio dio testimonio nombrándome jefe de la cohorte de nuevo nos vimos metidos en otra batalla en la que ocurrió que el primus pilus de nuestra legión cayó y el águila fue a parar a manos de los enemigos entonces luchando del mismo modo en defensa de toda la legión recuperé el águila y salvé al primus pilus él en agradecimiento de mi ayuda en esa ocasión quería renunciar al mando de la legión por mí y entregarme el águila pero yo no lo acepté no considerando justo privar de sus honores y las consiguientes satisfacciones al hombre a quien le había salvado la vida por lo cual el cónsul complacido conmigo me concedió el cargo de primus pilus de la primera legión que había perdido a su jefe en la batalla estas son las nobles acciones que me han hecho célebre y me han elevado a los primeros puestos cuando ya era famoso ya había conseguido un ilustre nombre emprendía todos los demás combates con el temor de oscurecer los honores y favores recibidos por mis acciones anteriores y todo el tiempo que pasé metido en campañas militares y soportando sus fatigas no sentí miedo ni tuve en cuenta ningún peligro por todo lo cual recibí premios despojos coronas y otros honores de manos de los cónsules para abreviar en los 40 años que llevo en campañas he participado en unas 120 batallas he recibido 45 heridas y todas por delante ninguna por la espalda y 12 de estas las recibí en un solo día cuando el sabino herdonio se apoderó de la ciudadela y del capitolio como premios al valor he recibido por estas contiendas 14 coronas cívicas que me ciñeron aquellos a los que yo salvé en las batallas tres coronas relativas a asedios por haber subido el primero a las murallas enemigas y haberlas tomado y ocho coronas por las batallas campales con las que fui honrado por los generales y además de estas 83 collares de oro 160 brazaletes de oro 18 lanzas 25 excelentes adornos para la cabeza nueve de los cuales eran aquellos a quienes yo vencía afrontando el peligro voluntariamente cuando ellos habían desafiado a alguno de los nuestros a un combate singular este psiquio que ha prestado servicio tantos años por vosotros que ha luchado en tantas batallas que ha sido honrado con tantos premios que nunca vaciló ante ningún peligro ni los rehusó sino que en batallas campales y en asaltos a muros e infantería y en caballería con todos con unos pocos y sólo cubierto de heridas por todo el cuerpo que ayudó a conseguir mucha tierra fértil para la patria por un lado la que arrebataste a los tirrenos y a los sabinos por otro la que poseí después de haber vencido a los ecuos volscos y pontinos dioniso de alicarnazo historia antigua de roma libro décimo capítulo 36 si quieres saber más acerca de las condecoraciones en las legiones romanas te invito a ver el vídeo que va a aparecer por acá muchas gracias que los dioses estén con todos ustedes y nos veremos en un próximo vídeo histórico muy pronto